Bajo el nombre de Sistema Territorial de Educación, una plataforma de articulación prospectiva para la competitividad y el desarrollo equitativo y sustentable de la región del Bio Bio. El proyecto deberá generar una estrategia de articulación curricular de la enseñanza media, técnica profesional, superior y la capacitación que atienda la diversidad territorial de nuestra región para mejorar los resultados de aprendizaje y la pertinencia de la docencia. Y así, atraer, retener y fortalecer el desempeño académico de los alumnos más vulnerables. Henrich von Baer, encargado del Convenio de Desempeños Regionales del Mineduc, se refirió al proyecto. Bueno, este es un gran día y es una gran iniciativa para la Universidad del Bio Bio, para la región del Bio Bio, para todas las regiones de Chile y para todo el país. Sobre la base de una propuesta, como bien decía el rector, de un modelo de gestión articuladora con una perspectiva prospectiva de largo plazo para poder precisamente construir acuerdos, es un modelo que nos sentimos como Ministerio de Educación muy, muy promisorio, muy importante, que le vaya bien, y eso es ahora responsabilidad de todos ustedes en la región y en la universidad, porque de ser exitoso, como está llamado a ser, por la calidad de su diseño y de su compromiso y de su trabajo hasta el día de hoy, es en alto grado replicable bajo las adecuaciones que correspondan a otras regiones y otras instituciones del país. Estamos aquí para decir eso, estamos aquí para estimularlos, para alentarlos a aprovechar muy bien esta enorme oportunidad que la Universidad del Bio Bio le está abriendo a su región, a las regiones de Chile y a todo el país. El proyecto permitirá una articulación de esfuerzo en los sectores privados y públicos que actúan en la educación y en la actividad económica regional, para optimizar la formación de profesionales según los requerimientos del desarrollo de la región. El rector de la UBB, Héctor Gaete, señaló al respecto. Que el compromiso de la Universidad del Bio Bio con la región se expresa en hechos concretos. Este es un proyecto que busca la articulación de los distintos niveles de enseñanza con la educación superior y de los distintos actores que se involucran en pos de alcanzar el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos para nuestra región con miras a fortalecer a su vez la competitividad de la región, la equidad vía educación y evitar la fuga de cerebros de la región del Bio Bio. La iniciativa se adjudicó fondos del Convenio de Desempeño del Ministerio de Educación 2012 por 1.200 millones de pesos y deberá ejecutarse en tres años. Cuenta con el respaldo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, y la organización LASPAU, Programa Académico y de Profesionales para las Américas, afiliada a la Universidad de Harvard. Alcaldes, directores de liceos, empresarios y autoridades de gobierno y universitarias firmaron simbólicamente el convenio que las une en las tareas de este proyecto de educación territorial que liderará en su ejecución la Universidad del Bio Bio. Gracias. Gracias.